Google Fotos como Facebook o Apple Fotos han incorporado el reconocimiento facial dentro de sus aplicaciones, es decir que pueden organizar automáticamente las fotos según el rostro de las personas. Este reconocimiento facial está disponible dentro de las aplicaciones de Android, de iPhone, de iPad e incluso la versión web, pero en el caso de Google Fotos no está disponible para todo el mundo, solo está disponible para aquellas personas que vivan en Estados Unidos. Es por eso que en este tutorial quiero mostrarte la manera de cómo puedes activar el reconocimiento facial sin importar el lugar donde te encuentres. Vamos a verlo paso a paso en este siguiente video. Lo primero que vamos a hacer es ir a ajustes dentro de nuestro dispositivo Android, vamos a ir a la sección de aplicaciones y en la pestaña de descargas vamos a buscar la aplicación de fotos. Lo que vamos a hacer es borrar todos los datos para que podamos usar la aplicación de nuevo, es decir que vamos a engañar a esta aplicación diciéndole que nos estamos conectando desde Estados Unidos. Vamos a ir a la aplicación, vamos a buscarla dentro de esta lista. Y una vez estemos dentro vamos a pulsar donde dice borrar datos. Aquí lo que hace es borrar los datos de inicio de sesión pero de resto todo se mantendrá. Le damos a dar en borrar datos y ahora vamos a ir a Google Play. Vamos a ir a la Play Store y vamos a descargar una aplicación BPM. Lo que vamos a hacer entonces es utilizar esta aplicación para engañar a Google Fotos diciéndole que nos estamos conectando desde Estados Unidos. La aplicación que les puedo recomendar para este tutorial se llama TunnelBeer. Es una aplicación BPM totalmente gratuita o está también HelloBPM o si tienen una aplicación instalada ya en su dispositivo pues pueden utilizarla. Vamos a utilizar esta aplicación TunnelBeer. Vamos a pulsar en instalar. Una vez instalada vamos a abrir la aplicación. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos dentro de TunnelBeer. Solamente necesitamos nuestro nombre, correo electrónico y una contraseña. Es importante que el correo electrónico sea real porque vamos a tener que confirmar el correo electrónico. Esta confirmación por lo general va a aparecer dentro de la carpeta de SPAN de su bandeja de entrada ya sea de Hotmail, de Gmail o de cualquier otro proveedor de correo electrónico. Una vez terminado vamos a darle en crear y aquí para continuar nos dice que tenemos que confirmar. Vamos a ir entonces a nuestra cuenta de correo electrónico como les mencionaba antes dentro de la carpeta de SPAN y ahí pueden encontrar la confirmación. Aquí ya he confirmado mi cuenta de correo electrónico, ahora voy a ir de nuevo a la aplicación. Le voy a continuar y le damos en Go. Y listo, en la parte inferior seleccionamos el país, en este caso Estados Unidos y esperamos un momento, pulsamos en Aceptar. Me estoy conectando desde Colombia, aquí como pueden ver el oso está abriendo un túnel y se traslada en unos instantes a Estados Unidos. De esta manera muy sencilla ya nos estamos conectando como si estuviéramos dentro de Estados Unidos. Ahora ya podemos abrir la aplicación de Google Fotos, una vez aquí nos confirmen. Ya nos confirmamos, nos confirmó de que está conectado y que podemos utilizar otras aplicaciones. Vamos a ir entonces a abrir la aplicación de Google Fotos. Antes nos aparece como si la estuviéramos empezando a usar de nuevo. Seleccionamos nuestra cuenta de correo electrónico. Le decimos que queremos almacenamiento gratuito. Saltamos el asistente. Y ahora vamos a ir a la sección de Ajustes. Y dentro de Ajustes ya nos aparece la opción que dice Agrupar caras similares. Vamos a activar esta opción. Y ya podemos ir a nuestra sección de fotos. Y aquí podemos ver que va a empezar a organizarla por los rostros similares. Como ya tienen activada esta opción pueden desactivar o pueden desinstalar la aplicación de BPM. La aplicación que les permitió conectarse desde Estados Unidos. Y esta función ya seguirá funcionando sin importar si es un dispositivo o si lo están haciendo desde la versión web. Hasta aquí este tutorial. Y no olviden suscribirse al canal de pswebtics.com. Hasta pronto.